Tenemos que cuidar de nosotros y justamente por eso estamos acá con Patti Revelo, que nos acompaña para hablarnos de dos cosas que son realmente necesarias para el cuidado de nuestro cabello. La una es la repolarización y la otra es el corte bordado, que yo decía, ¿cómo será que te bordean el pelo? Pero ya nos va a explicar Patti, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Saboral, Saboral de la mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, ahorita nosotros lo que vamos a hablar es sobre la repolarización capilar. Qué importante en estos momentos del cabello, cuidarnos del cabello de todos, desde los más pequeñitos hasta la persona más grande. Hombres, mujeres, todos podemos realizarnos este tratamiento. La repolarización es un tratamiento intensivo para cabellos maltratados, que han tenido algún químico, una decoloración, cabellos secos, totalmente deshidratados. Es una hidratación extrema. Nosotros lo que vamos a colocar es un cóctel de vitaminas, le colocamos en el cabello hace más o menos unos 20, 30 minutos y esto va a hacer que se penetre súper, súper fijo este cóctel de vitaminas para darle brillo, seducidad. De hecho, podemos ya ver, tenemos a nuestro modelo que en un lado, en su lado derecho ya está hecha la repolarización, podemos ver la diferencia. El cabello se ve sano, se ve lindo, se ve brillante, se ve con vida, sobre todo se ve sano, que eso es importantísimo. Porque a veces inclusive el mal uso del shampoo o las planchas, lo que usamos normalmente en casa, la secadora puede dañar nuestro cabello, mientras que aquí con la repolarización vemos como realmente ha cambiado drásticamente. Esta repolarización, ¿cuánto tiempo toma y cuántas veces requerimos hacerla? Para unos cabellos demasiado maltratados, unas dos veces al mes. Dos veces al mes. La repolarización no es un alizante, lo que vamos a nosotros hacer es bajar lo que es el frizz, vamos a sellar cutículas del cabello y esta maquinita, que es la máquina del corte bordado, lo que va a hacer es eliminar lo que es la horquilla sin afectar el largo del cabello. El corte bordado lo que hace entonces es quitar todas las horquillas y no afecta en lo absoluto el largo, que todos siempre estamos como, por favor, pero no me corten, que no me quiten el largo. Y eso es importante. ¿Usted se ha bordado? ¿Cómo será el bordado? Son unas cuchillitas que vienen en la máquina y van bordeando lo que es el cabello, la punta y van cortando. Ahí podemos verlo, podemos enfocarlo, por favor, porque es como si fuera un molinito, exacto, que va sacando las horquillas. Hay un pequeño sonido y lo que hace es con esto ir puliendo, es como que de alguna manera va puliendo el cabello, ¿cierto? Y esto le va a ayudar muchísimo al cabello para que vuelva a regenerarse, para que crezca de mejor manera el cabello. Ok, y esto también va a permitir, por supuesto, que tenga este look sano que todos queremos. Si no se necesita tener un cabello siempre tinturado, un cabello con muchos arreglos, con que se vea saludable es más que suficiente y estas técnicas nos permiten, pues, lograr este objetivo. Pati, ¿dónde te encontramos? Y cuéntanos tus redes sociales también para que la gente pueda buscar sus tratamientos. Somos Forever Chic Peluquería, estamos en la avenida Río Coca, Isla Genovesa, estamos en Instagram y en Facebook. Ahorita estamos con una promoción de dos repolarizaciones por 25 dólares. Ajá. Viene todo incluido lo que es la repolarización y el corte bordado. ¡Qué maravilla! Bueno, con esto, esto es un mimo. Yo siempre digo que cuando estamos pensando en invertir en nosotros, tienen que ser productos buenos, por supuesto que sean al alcance de nuestro bolsillo, pero que nos permitan sentirnos bien, sobre todo en este tiempo en el que necesitamos también invertir en nosotros con productos que nos permitan sentirnos no solamente cómodos con el resultado, sino también cómodos con lo que gastamos. Así que bueno, gracias Pati por esta recomendación maravillosa.